Hola, ¿cómo están ustedes? Muy buenas tardes. Una situación que mantiene preocupados en alerta a los vecinos del Valle La Piedra 2 en la comuna de Chihuayante. Pasemos de inmediato a revisar las imágenes de este video que fue registrado por vecinos de este sector luego del avistamiento de este Puma, específicamente en la intersección de calle San Martín con pasaje Los Maitenes, acá en Valle La Piedra 2 de la comuna de Chihuayante. Un hecho que según relata los vecinos de este sector ocurrió la tarde del pasado jueves en este sector de la comuna cuando se registró el avistamiento de este Puma en el patio de una vivienda, en el terreno de una vivienda ubicada justo junto al cerro Manquimávida de la comuna de Chihuayante. Pasemos de inmediato a revisar las declaraciones de los vecinos que vieron este hecho y cuyos familiares también registraron todo esto en este video que se ha viralizado también y que mantiene en alerta a los vecinos de la comuna de Chihuayante, específicamente de Valle La Piedra 2, acá en la comuna de Chihuayantina. Pasemos de inmediato a revisar sus declaraciones. Bueno, yo no tenía idea porque yo no me comunico tanto con esta tecnología, así que un vecino, ayer una vecina, nos contó y nos mostró ahí. Es ahí, al lado de la casa, puede bajar aquí, aquí hay un niño chico, pero yo les conversé ayer que no los dejaran subir solos, para nada. Y eso nomás, pues, precauciones no sé quién puede tomar porque dicen que no se le puede hacer nada si se encuentra, pues. Sentado en la cocina, todo el desayuno, y miró para arriba, pues, dijo, anda un Puma arriba. Dice, ah, está inventiendo, le dije, ¿a dónde? Dice que no andan. Ya, pues, y él lo vio, y mi nieto salió para acá y le tomó una foto con el celular. Ahí le creí yo que era el Puma, porque yo como soy portavista no lo vi, pues. Estaba arriba en el cerro, allá donde está esa madera, ahí estaba. Durante esta jornada, personal del SAC llegó hasta este lugar también para entregar recomendaciones a los vecinos. Según informaron desde el SAC, es la primera vez que se realiza un avistamiento. Al menos tienen registro de una denuncia por avistamiento de Pumas acá en la comuna de Chihuayante. ¿Cuáles son los consejos, las recomendaciones que encontraron, que entregaron, digo, a los vecinos de este sector? Si se encuentran con un Puma, no darle la espalda y salir corriendo. Tampoco no lanzarse hacia el suelo, alzar los brazos y emitir ruidos fuertes para espantar al animal. Son parte de los consejos de los folletos que también entregaron a algunos vecinos de este sector de la comuna de Chihuayante del Valle La Piedra. Quien también se refirió a esta situación, quien manifestó su preocupación por este hecho, fue Roberto Francesconi, presidente de la Coordinadora Regional de Medio Ambiente, que también señaló que se han registrado avistamientos en la comuna de Hual, que se han atacado a algunos animales y los vecinos también están tomando medidas que preocupan a esta organización. Pasemos de inmediato a escuchar sus declaraciones. Sí, es primera vez que ya se tienen registros visuales de que el Puma está bajando desde el Cerro Manquimávida hacia el sector urbano, precisamente el patio de las casas que colindan con este cerro monumento natural de la comuna. La situación es bien compleja porque en Hualqui se ha venido desarrollando una temática muy complicada, donde el Puma, precisamente por la falta de alimento, la fragmentación de los territorios, los incendios forestales, han empujado al Puma a buscar otras fuentes de alimento. Y es el caso de Hualqui, que es la comuna más afectada, en que los Pumas, derechamente, ya están yendo a los hogares a buscar la comida, por falta de alimentación. Según informaron desde el SAC, en agosto recibieron denuncias de avistamientos de Puma en la comuna de Chihuayante. Están tomando las medidas correspondientes ante estas denuncias realizadas por los vecinos. La última, recordemos, acá en la comuna de Chihuayante, en el sector Valle La Piedra 2, donde se registró entonces el avistamiento de un Puma en el patio de una vivienda de este sector. Por supuesto, más antecedentes en las próximas ediciones de Noticias. Que tenga muy buenas tardes.